¡Hola! ¡Casi soy Daikou! Vamos a ver qué trae Konami este jueguecito y vemos ya el evento de prueba previsto de ayuda inteligente. Esto tiene muy mala pinta, chicos. Y es que, como sabréis algunos, yo todavía no lo he probado, es que Konami ha implementado un sistema de asistencia que, por lo visto, decide hasta la potencia de los tiros, el pase, lo decide todo. Por lo que están comentando en el Discord, hasta decide si tú das el pase si lo basta por arriba o por abajo. Así que, esperemos que eso no simplemente en el online de momento no esté implementado, pero lo podéis jugar contra la ley. Yo todavía no lo he probado, la verdad es que me parece una mierda. Pero todo lo que no puedas tener tu control, está mal, ¿vale? Así que vemos que aquí, por echar el evento, el trial 1 y el volumen 2, os van a dar 100 moneditas, así que habrá que hacerlo. Y el tercero ya, un poquito que en función de cómo quedéis, pues van a dar la mierda esa de los ítems para poner los empujes nuevos. Pero bueno, eso es la gran novedad de la semana. Pero recordad que esto no es un juego de fútbol, sino que es un juego de coleccionar cartas. Antes de ver las cartitas, por eso vamos a ver el eventito, el que han puesto, han puesto el eventito del Balmeiras, que lo pusieron otro día, vale, pues ahí no había visto, el contra la IA cooperativos, eventos national teams, que quería ver las tiritas al player of the week, que es lo que realmente aquí nos interesa, una tirita del player of the week, y 500 rosa points que no valen para nada. Mío, comisitita, ¡ah! Comisitita del Bayern del Oktoberfest, está chulo, eso sí que está chulo, eso sí que me gusta. Me gusta. Más digo, va a ser durante 300 en el Bayern, imagino que dejará coger los juegos que ya tengas, perfecto. Bueno, 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 los épicos y todo, los épicos que no habían debutado, pues ahí está, de la cajita esta. ¿Jugar contra el jugador? Vale, y hay un inteligente en no, esto es lo bueno, y te dan un token de empujar a todo. ¡Ah! Los otros eran de los de 100, bueno, ni siquiera dan buenos premios. Y esto, 40 monedas de fútbol. ¿Qué está pasando con AMI? ¿Por qué das 40 monedas de fútbol? 30, 30 y 40, no sé por qué, por qué la das así con AMI, pero bueno. Tenemos 100 moneditas de fútbol, bueno, algo es algo. Y, eh, el evento que era ese, ese era el evento entonces. Pues ponía que eran 100 eventos de fútbol, 100 moneditas de fútbol debería ser ese. A ver si lo ponía. Sí, 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 el Smart Assist, trial, trial. Eh, ponía, eh, coméntanos qué te parece, si te parece una mierda como es lo más probable, eh, coméntanos si te parece una buena idea para jugar, eh, jugar contra el jugador, pues coméntalo también, pero desde aquí abogamos que cada uno debe aprender a jugar, y de hecho dicen que haces la croqueta y no te sale la croqueta, te sale la torrecata, así que... Eh, he preparado con AMI. Bueno, dicho esto, vamos a verlo ahora sí, eh, las cartitas que lo que todo el mundo ha venido a ver aquí. Tenemos un Lamiñamal de Player of the Faking, con remate a primer toque, tenemos un Harry Kane que nadie quiere, y un David Raya, que bueno, a ver cómo está David Raya. Bueno, está, está, está potente, eh, está guay, pues hay quien acaba de empezar. Está guay, si no va a plantear temática, bastante interesante. Vamos a ver este Harry Kaneer, que como no es catagoles, no nos va a interesar a nadie. Vale, finalización 90, regate, bueno, bueno, el otro Harry Kane, nombre de área. Contacto físico 84, importante ahora, finalización, con empuje. Otro Harry Kane, no creo que dé para la plantilla, bueno, no, no, no va a dar para la plantilla top, ni de, bueno, Matic Delict, vamos a ver, eh, central de creación, buenos números, bueno, hacía tiempo de haber salido un Delict bueno, lento, pero sabroso, lento, pero contundente, como viene siendo, ay, este, ay, es decir, puede jugar de MC, pero no, porque en Play of the Week no se pueden entrenar. Eh, Dembélé, rápido y furioso, ¿no? Finalización 81, pase bombeado 75, velocidad de acción 90, regate 90, bueno. Eh, bicicleta, croqueta, regate a primer toque, muy diferente de, de la Miñamal, no será, eh, vamos a ver. 90-90, finalización 80, lo que sí que tiene más pase, la Miñamal, no tiene pase cruzado, creo. Ah, sí que tiene pase cruzado para centrar, ¿vale? Delante de otra Saba recupera los balones, y para la hoja, no hay un rosca, a ver, si no tenéis ningún la Miñamal, eh, va a estar guay, croqueta, elástica, otro brazo, la Miñamal, si no tenéis, eh, ningún la Miñamal, va a estar chulo, va a estar chulo, creo, bueno, hay el de las, el de los campeones de España, pero creo que no era para todos, ¿no? Que, que, que te podía tocar o no te podía tocar. Así que, no sé, habría que compararlo con el otro, este es interior derecho, que era el otro juego, aquí no se puede entrenar posiciones, yo lo estoy usando, tengo el, el otro, y lo estoy usando de, de SD, entrené SD y tengo dos catacoles y SD. Pues ahí, claro, juega, juega como suplente de Messi, entonces, realmente es un jugador que está bien, pero, no, no da para top. El, el, el Caillou, el Caillou Mjutsu nos doy, eh, conocido también, jugador de huecos, interior izquierda, rápido también, finalización 80, muy similar, los dos que hemos visto, pero el jugador de huecos se va a mover mejor, no tiene croqueta, así que, fuera, vale, nada, es lo que hay, muy similar. ¡Hombre, troncacu! Troncacu el Napoli, vamos a ver qué tal está, hombre, velocidad de relación no anda mal, eh. Finalización 88, eh, regate mal, solución de balón mal, el contrato físico, bueno, si queréis tronquetes arriba, yo estoy probando un tronquete arriba, eh, yo estoy probando tronquete, a ver qué tal está, por el tema del contrato físico, que todavía no, 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 no acabo de entender muy bien cuándo es activa y cuándo no, parece que va un poco a su rollo. Aquí el bueno del Vardatsky, este está siempre... Bueno, números para Liga Turca, este vale, evento de Liga Turca y poco más. Lento, pero furioso, está también en los nominativos, si no recuerdo mal, y salió ya otro player of the fucking, que ya lo tenía. Eh, la viña me lo hemos comentado, a ver, Teo, que le han hecho a Teo Besito, trabajador incasable, empuje más 3, más 2, ¿no ponía? No, no, más 3, más 3, sí. Velocidad de relación muy bien, contacto físico bien, defensa, bueno, en su línea, y no han puesto tiro. Bueno, 76 para un lateral no está mal. Y pasa para central, lo que juega un lateral ofensivo no es un mal Teo, eh. No es un mal Teo Hernández, bueno, está guapo. Eh, Galaguer, vamos a ver, el bueno Galaguer. Eh, centrocampista de Arearia, como viene siendo habitual, 96 de resistencia muy bueno. Pase, bah, y poco más, tiene pase y poco más, metro 82, no tiene buena pinta, sinceramente, contando físico de 70, no tiene buena pinta. David Rea, que lo hemos visto que pinta bien, eh, coge más 3 en todo en, en portería. Así que, bueno, un poquito, el salto un poquito mal, pero bueno, ya es la, la nueva norma de Conay, ponerle 70 pase, perdón, 70 en salto a los, a los porteros. Y Parrot, Troy Parrot, eh, cazaboles, el aire de Ibiza, 5 estrellas, aunque tiene números de 4, pues, fin de 188, edifensiva, velocidad, y poco más, se potencia el tiro. Eh, pues, pegarle triangulazos, pero con un evento de Ibiza, en cuanto salga ya, a triturar, sí. Así que, no sé, Play the Week, no sé, muy, muy, muy normalitos, eh. De Ligue está bien, si no tiene ninguno, Yamal también, eh, de Mbélé, el, 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 el calloso este, de extremos, estos tres extremos interiores rápidos, y que en el límite ahí de pase y, y centro, aunque yo creo que de los tres mejores, eh, la min Yamal, y segundo de Mbélé, y este, bueno, este, tiene lo bueno que juega de huecos, pero se ve que un poquito por detrás. Y, un tío interesante, pero yo aquí tiraría gratuita y poco más, a no ser que queráis, eh, sacar a la min, que imagino que mucha gente estará interesada en eso, pues poco más. Vemos que han puesto cajitas, eh, eh, Liga Brasileña, uff, no lo vamos a analizar, si alguien quiere, si alguien quiere que veamos alguno de estos en concreto, que se pase por el disco, nos pregunte y le echará una ayudita, pero no tengo la pinta. A ver, cajita Liga Inglesa Española Italiana, que lo solían poner, vamos a ver, jugadores sin ver los números, recordad, antes de tirar como loco esta caja, comparadlo con los que ya tengáis, porque a veces son peores incluso que los que ya tenéis, ¿vale? eh, he hecho este aviso, de esta caja vemos Odegaard, a ver qué tipo de jugador es ahora, esto lo han cambiado 20 veces, eh, Haaland, nombre de área, Odegaard, el organizador, uff, y Allison, a ver qué numeritos tiene, y falta un poquito de tajar, pero bien. A ver, lo bueno de aquí en la caja son los que salen en la miniatura, como viene siendo habitual, y el resto un poco de relleno. Es cierto que por 11, por 1100 monedas te aseguras un Haaland, o, y te vienen aquí algunos usables, a ver qué ver este tank, aunque lo nerfearon un poquitillo, muy lento, contundente, pero lento. Eh, habrá que verlos en los números, Pau Torres es bueno, eh, pero para plantilla top, está, está complicado, Haaland sí, Haaland sí, pero si tenéis algún cazagoles, yo tiraría el cazagoles, pero bueno, habrá que verlo también comparado con el vuestro, eh, Jamie Vardy, el Leicester, eh, la bestia party, lo vemos de aquí, Daniel Muñoz, Sousek, Madison, Tank, en Beumoy, Joe Félix, bueno, el Félix, a ver cómo está, el chaval de juego, el follarín, bajito, bueno, tampoco es tan, tan, tan bajito, 1,81m. Bueno, no sé, yo aquí veo Haaland, usables Haaland, Odegaard, Pau Torres y... y suplente, Sveker, Joe Félix y... y... Tank, depende, depende de las cestas que llega al final. El resto, la plantilla top no da. Imagino que lo que alguien está buscando aquí, eh. Yo creo que nadie va a tirar, buscando una plantilla, mejora una plantilla temática. Pero bueno, mío, Oriol Romo, que sé que hay gente que le gusta. Yo tengo el del Barça y es muy, muy bueno, lo corta todo, debe tener, la estadística está de pierna larga, debe tener muy grande. de mí a Hendrik. ¿Qué tal ha quedado? El último que sacaron no está muy fino, no está muy fuerte. Tiene poca afinización, esta tiene poca... tiene mala pinta también, pero bueno. Habrá que verlo, Rodrigo. Presionada móvil, interesante, Pedri, migración, habrá que compararlo con él. Esto lo voy a compararlo bien con el... con el nominativo, porque es probable que este sea peor que alguno que tengáis. Mamardasvili, Julián Álvarez, Cazagoles... No, enganché, no lo recomiendo. Onichan... Jesús Navas, no, Albiol, no, Reinildo... Ve que a ver, ¿cuáles ponen la miniatura? Ponen Rodrigo, Pedri y Julián Álvarez. Yo aquí diría... Oriol Romero me gusta más, pero bueno. Si yo no tengo ningún Juliáncito y te motiva, pues bueno, así te lo aseguras. Pero bueno, lo mismo que me ha dicho la caja inglesa y la caja italiana, sin abrirla, ya te digo que va a ser igual. Moratandoski, Martínez y... Wendoussi. Bueno, los acompañantes. Mira, Antibala, que es clásico y ya no sé qué es. Cada vez que lo abro lo cambian. Eddie Lorenzo, que está potente para la tela de las ofensivas, aunque probablemente ya tengáis alguno. Y de aquí ya nada. De todo aquí va nada. Pues lo mismo. Vale, Wendoussi de aria a aria, pero es que es muy normalito. Si os ha tocado en la caja esa de 100 algún centrocampista, como David, o como Petit incluso. No sé si puedo jugar de medio centro Petit. Imagino que sí. Mejor que Wendoussi. Así que de esta caja, también por la gracia de tener a Moratilla, si no tenéis ningún Dybala, un Lautaro, Di Lorenzo, para asegurarlo, pero en este tipo de cajas yo no suelo recomendarla tirar. Tengo una cajita de picos del lunes. Joines, Kane y Ray Mackay. Bueno, si es el de la ira española, yo creo que más de uno le habría interesado, pero bueno, Liberkan, rotísimo, con la boca más grande en la portería. Y Joines con Bleach Curler. Bueno, la verdad es que yo a estos jugadores no lo conozco, es más viejo que yo. A ver, si me pone de qué año es. De 73, 74. Literalmente, es más viejo que yo. Y no sé, bueno, para los fans de los épicos, pues bueno, viene la nueva batida de sacar a todos los jugadores, pero versión con doble empuje, que recuerda que solo hace más uno, así que comparadlos bien. Si os he tirado una cajita de esta, comparadlo bien, porque probablemente sea muy, muy similar a los que ya tengáis, caso que sea así. Vamos a ver un pesar rápido por nominativos, me da tiempo, sí. He cambiado de Stegen, porque tenía pisadita en Eymar, y soy así de tonto. John Stone mejora un poquito al del pacte de este último de Inglaterra, y yo creo que tengo 300 y no lo hago usando. Usé uno para, tengo uno para la, perdón, para la pantalla de temática España, y Mandueke, está bien en un follari, bastante interesante, rapidito, con regate, le voy a poner infinito de regate. El problema este es que no tiene infinitización ni pase, lo que le vendría pasando a todos los que, a la mayoría de los jugadores extremos que juegan, que llegan a 99 en regate, pero bueno, lo que hay. Ese medo a mí no me da para, confianza para, gastar un 95 estrellas, si os gusta la tercera ofensiva y tal. Vitinha está chulo, y el problema mío con Vitinha es que lo tenía ganjeado, de hecho tenía, tenía el, un player de week muy interesante, pero cuando estoy haciendo limpieza a los jugadores que no habían, no habían jugado en, perdón, me he quedado flasheado porque voy a ver que se llama League 1 McDonald's, no sabía que había cambiado de partner, hostia, si mirá el logo, no sabía que había cambiado de Uber Eats, le gusta la comida a los franceses, comida de calidad. Ya voy a hacer el League 1, croissant, le croissant, quedaría mucho más. En fin, Vitinha no está mal, yo lo recomiendo, es un follariño centro campo, pero a mí no me acaba de aportar, no sé, de los jugadores mejores, pero bueno, como dribladores están chulos. Así que Isco, te avisa, y Neymar también, la Neymar, pero este ha dado, eh, croqueta elástica, encontró con la suela, así, y Stones, hostia, Stones con croqueta, Vale, Stones básicamente porque tenía, tenía salida a balones, se puede jugar de MCD, se puede jugar de lateral derecho, tenía, creo que tenía más habilidades que el, el de Inglaterra, dije, bueno, tenía que gastarlos, y no sabía bien en qué gastarlos, el resto de, de esto ya los hemos comentado, y aquí, Liga Japonesa, Liga Turca, y Liga Brasileña, y recomendaría, mirad vuestro, iros a una de las estrategias, montar vuestro equipo de la JL, como ahora ya no me ha acabado un GAT, montad vuestro equipo de JL, que tengáis algún suplentillo, si el tenéis completo, pues vais a la Liga Turca, que es la segunda que más se juega, y la Liga Brasileña, la verdad que no hay, no hay muchos eventos, pero de vez en cuando las ponen, así que ir canjeando de ahí, yo recomendaría el 5 estrellas, canjear de aquí, de los, de los dribblers, y de 3 y 4 estrellas, de estas cajitas de aquí, así que nada, si queréis ver alguno en concreto, pues ya no lo habláis por el Discord, y yo creo que ya estaría todo chicos, los packs siguen aquí a full, mucho debate en el Discord, sobre si vale la pena este de Messi, este de Neymar, pasar por ahí también, el link en la descripción si queréis, entrar en debate, y tener alguien que charlar, de vuestro juego favorito, y vamos a más, yo creo que ya está todo, yo creo que ya está todo chicos, el Topperfest, no sé, la camiseta está chula, bueno, todo lo que sea camiseta gratis, pues ahí está, nada, está chula, la camiseta de Albaer, no está nada mal, la camiseta negra siempre viene bien, así que yo creo que ahora sí que ya está todo, os quiero mucho por siempre, ofua. Si quieres conseguir una camiseta, como esta, pero de tu equipo, o de tu selección, o de Harry Maguire, que probablemente quieras la de Harry Maguire, pues ir a la web de nuestro colaborador, que tiene muy buenos precios, si además usas el código DADDY, tendrás un 10% extra, y si yo te digo, si vas a comprar una camiseta, échale un vistazo, porque está muy bien de precio, no te cuesta nada extra, y a mí me apoyas, así que es una buena manera de que ganamos los dos, ¿no? Y nada, deja tu poderoso like, si te ha gustado el vídeo, si no te ha gustado, déjalo un dislike, claro que sí, yo a tope, a tope con eso, si has chichado hasta el final, y no te ha gustado, deja tu like, y deja tu comentario, diciendo DADDY, no tienes razón por esto y por lo otro, y, pero sí, sí, suscríbete, que estoy viendo, que la mayoría no se suscribe, que estáis viendo aquí, de gorra, los vídeos, los vídeos de gorra, de gorra, así que nada, voy a dejar otro vídeo por aquí, que creo que te puede interesar, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.